Origen de los Alebrijes. Cuenta la leyenda que una noche de 1936, en una pequeña casa de la Merced, se velaba el cuerpo de Pedro Linares, quien había fallecido a los 30 años de edad y se había dedicado a la fabricación de piñatas y figuras de San Judás que vendía en el mercado de la Merced, en la Ciudad de México. Aquel oficio generaba pocas ganancias. La situación económica de la familia era tan precaria que el ataúd en el que yacía el cadáver era apenas un cajón de madera pintado de blanco sin una sola decoración. De pronto se escuchó un golpe. Todos callaron y observaron atónitos el instante en que Pedro Linares abrió el ataúd y se levantó. Ya cuando pasó el susto y Pedro Linares tuvo tiempo de hablar sobre lo que había experimentado, le contó a sus familiares y amigos que había estado en un bosque con criaturas muy raras y coloridas. Un águila con cabeza de león, un rayo con cuernos de toro, un burro con alas de mariposa. Y que cuando les preguntó qué clase de criaturas eran, éstas le respondieron a una sola voz. Alebrijes. Nadie le creyó a Pedro Linares. Todos intentaron convencerlo de que había sido un sueño. Un sueño raro. Luego de regresar de la muerte, aquel hombre de 30 años comenzó a crear figuras de cartón que representaban a las criaturas que había visto. Con el paso del tiempo sus artesanías se hicieron famosas y su memoria imprecisa. La vida nos obliga a creer que la fantasía es sólo para los niños y la realidad para los adultos. Pedro Linares envejeció con la idea de que sus alebrijes habían sido reales. Su sueño se volvió famoso alrededor del mundo gracias a sus exposiciones, incluso después de su muerte en 1990.